mire bienvenidos a vení que te arrimo para para ese no es marcelo polino me parece que necesita ayuda de marcelo hola marcelo todo bien nota no querido ahora ahora nota no que acabo de pinchar una goma y no llega al programa no no saca mi productor me dice que hay una gomería a dos cuadras de tt entonces que me cuide el auto yo voy a buscar algo menos uno estamos cruzando la avenida yendo a la gomería marcelo no hay nadie en esta gomería pero como que no hay nadie querido llegó tarde al programa va a arreglarla el mismo y maravilloso bueno listo creo que tenía marcelo un clavo se sacó a la famosa le sacó un clavo de encima y la goma viene solo una goma 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 yo te digo una cosa si dentro de 20 años polino se tiene que hacer una una estiradita que le pida la máscara a la fe y esta igual que hoy muy bien espectacular y nico también lo queremos a nico que es enorme nico si nico también nico carpino es grande bueno venia a conocer bingo basis pilar donde solo entra la suerte te enteraste de la ultima novedad el jueves 16 de agosto la maquina de la rueda de la fortuna hizo millonario a uno de nuestros clientes que había jugado unos pesitos y salió un pozo millonario de casi dos millones de pesos que puede pasar a vos mañana así que que esperas para venir a probar tu suerte a ver venia bingo oasis y vivi emociones todos los días conoce la ruleta más grande del país disfruta de la atención VIP en sectores exclusivos jugá en ruletas de alta denominación bingo oasis pilar kilómetro 50 donde solo entra la suerte muy bien en esta ficción que atrapa a los argentinos la verdadera historia de luis miguel hay un doble de luis miguel en la ficción porque hay dobles de luis miguel claro en la serie esta que se vio ahí que se esta viendo aparecen los dobles acá si como vive el doble de luis miguel no quisieron contar esa parte pero nosotros si vamos a verlo se busca doble de luis miguel bueno gente a ver si lo acomodamos vamos a empezar con este espectacular casting se cerro el castro ya tenemos nuestro luis miguel amor 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 nació de ti nació de ti nació de mi nació de mi de la esperanza nació de ti nació de mi nació de mi Y para empezar esta entrevista, Luis, mi querido, te quiero hacer una pregunta. Es una duda más que todo que tengo que me carcome la cabeza de hace muchos años. ¿Qué me podés contar de todos tus imitadores esos que tenés en Argentina? Ah, son todos muy buenos, muy buenos. Los quiero a todos. De todos los shows que hiciste en Buenos Aires, ¿tenés algunos que te marcó en tu vida? Pues cómo olvidar el tema que le dediqué a mi madre. ¡A mi corazón, Marcela! Mi nublado cielo lo alumbraste con tu sol, Marcela. Luis, Luis, discúlpame que te corte el flashback, mi amor, pero llegó el momento de la sorpresa tan esperada para vos. Mira, la producción se ha movido cielo y tierra. Ha revuelto todo el canal, el Tano, pobrecito, no durmió para conseguirla. Pero bueno, es la persona que vos tenés muchas ganas de ver. ¿Estás preparado? ¡Marcela! ¡Correcto! ¡Hola, Su! ¡Hola, Luis, mi! ¡Qué alegría volver a verte! ¿Te acordás, Luis, mi, qué momentos divinos que pasamos al ritmo de la noche con Marcelo Tinelli? ¿Te acordás que no podíamos mirarte a los ojos unas anécdotas, aquellas anécdotas de Luis, mi? ¿Te acordás con la cara de culo que la miraste a Marina Volván? ¡Qué lindo volver a verte! Pero no, esto no es lo que yo revelé con la producción. ¡Hola! No, ¿qué pasó? ¡Escobar! No. ¡Luis, mi! ¿Cómo? ¡Luis, mi! Se fue como Carmen Barbieri del Mosque. La, 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 cantaré tu nombre siempre sin Marcela. ¡La, la, la!